bueno buenas tardes pues no sé si os acordaréis de gingao que era un caballo pura sangre lusitana al cual os mostré un poquito los inicios de del piaf entonces quiero que veáis como como ha evolucionado hasta entonces incluso ahora lo vamos a montar y le vamos a pedir desde montado vale espero que os sirva de ayuda vamos bueno pueden de nuevo y ahora vamos a empezar caballo con el pie fe montado ya que lleva la ayuda del jinete arriba y abajo digamos que lo vamos corrigiendo y demás vale vamos a empezar con él a ver qué tal buscamos siempre que en todo momento el caballo salga relajado del ejercicio no puede salir el caballo fuerte ni nada de eso el caballo de cada ejercicio tiene que tiene que quedarse en relajación vamos otra vez sienta atrás piernas un poquito adelante refiamos cogemos otra vez otra vez siéntete y ahora llámalo tú como veis ese sería el proceso hacer con él venga vete tocando atrás y va haciendo para y ahora que salga andando ¡Suscríbete al canal!